hoy voy a jugar Nikonet Pots si bueno ya lo he jugado pero andamos cojando el mismo a jugarlo esta vez lo voy a subir vamos a jugar ay que miedo se me dio mucho miedo este juego Nikonet Pots play jugar el que se mueve es gay ay 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 yo estoy tranqui yo estoy tranqui yo estoy alegado a López de 18 años no, yo se me trago el cielo yo estoy alegado a López de 18 años what the fuck no pienso que fuera así yo estoy tranqui ay que los mate listo mi trabajo esta hecho no, todo trabado ya lo tengo lo tengo todo trabado uy le cerraron bien donde esta Selene donde esta Selene me quiero remeter a Selene a Selene Delgado López de 18 años yo estoy alegado a López de 18 años la maldita Selene me mató me mató tú la maldita Selene uy pero al fin encuentra a Selene me da miedo me da miedo porque dice Selene Delgado López de 18 años la noticia del canal 5 pero ay pero la Selene lo dice me siguen todos bueno bueno otro día 2 ajaja what the fuck me andamos siguiendo los 3 4 digo pero Bunga no aparece yo ya quiero que aparezca Bunga hola muy rato hola hola Uy, tengo miedo Tengo miedo Uy, ya acá aparece A ver, va a ser una seca ¡Ay! ¡Uf! ¡Ay, mi maldito corazón! Esta la tiene bien fuerte ¡Ah, me encontré a los T-Cake! ¡Corre! ¡Cole! Voy a ver acá donde era Pero acá apareció un Klee Así que no ¡Ah! Este se llama Yoshi Ah, se llama Kwandi Se llama Kwandi ese ¿Nerds nos mató? ¡Uy! Ah, quiero ir con ellos No me importa que me caiga de miedo No me importa nada No me importan los espíritus No me importa nada Acá voy a hacer caca Acá voy a hacer caca Siéntate Siéntate Estoy haciendo caca Estoy haciendo caca Esto ya termine de hacer caca No hay papel Así que me limpie con agua No, pensé que me había matado Kwandi Kwandli 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 ¡Pablo! ¡Pablo dijo! ¿Delgado? ¡No, no! ¡Es Eleni Delgado López! ¡Es Eleni Delgado López de 18 años! ¡No, ya basta! ¡Ay, espérate! ¡Ay, espérate! ¿Y el caje? ¡Yo estoy tranqui! ¡Oh, Bunga no ha aparecido! ¡Corre! ¡Corre! ¡Aca no nos van a alcanzar! ¡Diven de venir! Se llama Grugel, que tiene la cara toda tapada como un emo Bueno, abre ¡Vamos! No, no No se abre esta cosa ¡Está! ¡Pasa! ¡Corre! Se le ha delegado López de 18 años ¡Ja, ja, ja! ¡Por noob! ¡Por noob! No, yo me quedo acá Por siempre ¡Ay! ¡Acá me quedo! ¡Ay, está Freddy! ¡El que pasa es gay! ¡Se abrió! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¡Selene! ¡Selene! ¡Ahí está, Selene! ¡Ahí estaba, Selene! Le acabo de ver a Selene ¡No vayas para allá, estúpido! ¡Ahí está, Selene! ¡Ay, ay, Selene! ¡No, me mató Selene! ¿Pero por qué aparece solamente el pan? Nos dimos la parecida del seren delegado López De 18 años ¡Uy! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, no! ¡Viene Freddy! ¡Corre! ¡Vin! ¡Dale! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Yo estoy tranqui! ¡Ay, pero! ¡Loco! ¡Corre! 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 ¡Maldita, Selene! ¡Oh, ya dijo Selene delegado López De 18 años ¡Maldito! ¡Maldita, Gruti! ¡Selene delegado López De 18 años! ¡Uy! ¡Acá hay personas! ¡Qué bueno! ¡Ojalá! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ay! ¡A la vez! ¡Dios mío! ¡Basta, Juanito! ¡Véjate! ¡Lé delegado López de 18 años! ¡Corre! ¡Corre! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos al equipo! ¡Vamos! ¡Yo al hombro! ¡Yo al hombro! ¡Dale! ¡Tretilo lo has dicho! ¡Lo maté! ¡Rompí la puerta! ¡Tengo miedo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tengo miedo! ¡Uf! ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué mal es tu miedo! ¡Tengo miedo! ¡El N! ¡Ay! ¡Corre! ¡Ay! ¡Corre! ¡Araí! ¡Venía! ¡Araí! ¡Ay! 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 Era Selene, creo. La que viera Selene, creo. Tengo miedo. Tengo miedo. No, yo me voy con ustedes porque tengo miedo. No me dejen. No me dejen. No me dejen. No quería pasar. No quería pasar. Yo estoy tranqui. Me mató. Me mató. De spawnear. Yo me metí, yo me escondo acá. Yo me escondo acá. No, recuerda que no se puede meter porque no estamos en zona segura. Estoy tranqui. No me voy a morir. Ven para acá, noob. Noob. Ven para acá, noob. Era broma, era mí. Era mí. Noob. 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 Era mí. El que venga, noob. No, era mí. Selene, no. No, por favor, Selene. No, Selene. Tú eres mexicana, Selene. No debes de matar a los mexicanos. Uy. Métete, métete. Uy, está Selene. Estoy grabando, Selene. Selene, ven para acá. Selene, ven para acá. Te quiero tomar una foto. Selene. Selene. Ya se fueron. Uy, uy. No. Marita, Selene, me mató. Me mató la Selene. Debo de tomarle una foto a Selene porque quiero tomarle una foto. Yo les digo lo que siento esta Freddy. Freddy está bien pensamiento. Freddy está bien pensamiento. No. Freddy está bien pensamiento. La taza de Freddy. What the fuck, ¿por qué me mató? ¿Cómo me mató? ¿Y el caché? Yo estoy tranquilo. ¿Y el caché? Dale. Vente, corre. ¿Y el caché? Polingo. Uy. No. Maldito. Maldito Freddy. Oh, no. Ahí está Selene. No puede ser. No necesito aparecer allá abajo. No necesito aparecer allá abajo. No. Selene ha delegado López, de 18 años. What the fuck. Pensé que no me había matado. Voy a respawner. Ya tengo miedo. Ya tengo más miedo. Sí, al fin aparezco acá. Corre, vámonos. Había una res, una rata que es su cajonera. Se encontró más a gente. No. 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 Ahí está Selene. Voy a aparecer en los baños. Ah, no. Oh, está bailando. No baile. Yo te muestro un baile mejor. Selene. Se le ha delegado López, de 18 años. Se fue contra el mero. No. Ay, viene. Arre. No, no, no. Venía. Se escuchaba. Selene no se escuchaba. Otro, otro. Pero se escuchaba. Uy. Uy, tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. ¡Ah! ¡No, no me dejen solo! ¡No me dejen solo! ¡Estoy viniendo todo! ¡Socorro! Dale, chiquita, bebé. ¡Estoy viniendo todo! Estaba Selene ahí. Oh, no, aparecí en los baños. ¡Sin miedo del éxito, papá! ¡No! ¡Quería entrar ahí adentro, pero no pude! ¡Uy! Pero aparecí acá lo bueno. Aparecí donde me querían meter, pero no pude. ¡Ja, ja! ¡Noops! 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 Son unos noops. ¡Noops! 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 Voy a hacer... ¡Oh! ¡El piso! ¡No! ¡No heturío! ¡Bra hat! Bueno, chicos. A ver, me voy a despedir. Bye. ¡Ah! Bueno Noob Noob Voy a hacer corte Y allá en el catálogo nos vamos a despedir Bye Bueno chicos Espero que les haya gustado Este video de Nikon Netsboss Y puede que les grabe otro juego Pero bueno Hasta luego Bye